El supervisor agregado Richard Ríos informó que esta detención se realizó en la calle Gulf y que este logro es gracias a labores de inteligencia policial con la ayuda de los habitantes de este sector. La detención del ciudadano y el chequearlo por el sistema CIPOR efectivamente presenta una solicitud de fecha 7-5-2012 por el delito de fuga y homicidio intencional. Este sujeto para esa fecha dio muerte a un ciudadano que llamaban Guarico en el mercado municipal de Puerto de la Cruz con un arma blanca, logrando herirlo y muriendo el ciudadano en el sitio. Ya se encuentra ahora el tribunal que lo requiere para que responda por el delito que se le está impuntando. Ríos a Cotoque para esta temporada de vacaciones se encuentran desplegados 250 funcionarios, los cuales resguardarán los planteles educativos y los cuadrantes de seguridad en el municipio. Desde Puerto La Cruz, María Andrea Rondón, Anzuategui Noticias.